Número 2 Hola chicas, para Youtube estoy filmando Lo que me preguntan, no los seguidores, quieren saber ¿Qué es lo que le gustan a las chicas de los hombres? Me gustan las mujeres Bueno, ¿qué te fijas en las mujeres? Ah, bueno, dale Chau, nos vemos ¿Querés decir algo? ¿Que les gusta o no? No, gracias Chao, chao, gracias ¡Chau, chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!